Como Cooperativa Jora, nuestra principal inspiración fue generar un conocimiento de la comunidad rural para que no se pierdan los conocimientos del campo. Igual da un poquito de miedo el hecho de emprender y saber que nada está asegurado, pero también cuando hay una convicción y cuando hay un deseo de poder decir hoy esta es una buena idea, eso yo creo que es lo que nos une hasta la actualidad. Tener como el aprendizaje para poder explorar otros emprendimientos aparte. Cada uno tiene su emprendimiento igual y su idea. Igual que nuestra familia, igual tiene otro emprendimiento. Y yo creo que el DEMSUPER es bien innovador porque es del hongo, de ura y no fungí, más que un alimento es una medicina. Entonces merecemos ganar este premio para poder comprar insumos para nuestra futura planta de cultivo de hongo ostra y tener una producción continua durante todo el año. Y lo más satisfactorio de emprender es trabajar en equipo, ser familia y ser comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!